Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración Santa Faustina Kowalska. Faustina nació en Polonia en 1905 y falleció en Croacia en 1938. Entregó su joven existencia en las hermanas de la bienaventurada Virgen María de la Misericordia. Se convirtió en la inspiradora de un movimiento destinado a proclamar e implorar la divina misericordia por todo el mundo. Fue canonizada en el año 2000 por San Juan Pablo II. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. Canta iglesia reunida aquí, es el Señor que te invita a renovarte en la fe y a ser en el mundo testigo de amor. Canta iglesia y alza tu voz en una sola alabanza, en una sola asamblea orante y alegre porque vive Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor, pidiéndole perdón por todas nuestras faltas y nuestros pecados. Oren. Vive. Vive. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva el video! ¡Gracias por ver 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 el video! El número dos es otro elemento también importante porque el número dos queridos hermanos en la Biblia significa comunidad, es decir el valor de la comunidad es demasiado importante, desde aquí tenemos que entender muchas cosas que hemos desvirtuado del cristianismo, todo lo que nos lleva a la división, toda esa corriente protestante de la secta, que siempre secta, yo digo secta, hay comunidad, comunidad es en la medida en que nosotros comulgamos, es decir entramos en sintonía, cuando hay discrepancia, cuando hay dificultades en el comprender algún elemento dentro de nuestro caminar cristiano no es eso de se ata a fundar las iglesias, se ata ya por la orero ya posea o pepe orero ya posea o pepe orero ya posea o pepe orero ya posea el orero ese, no, el evangelio es tomar la cruz cada día y seguirle al señor dentro de este camino de comunidad, a operar el coche y por año de él los manda de dos en dos en un sentido de buscar siempre la unidad, ponernos de acuerdo y miren que muchas experiencias tenemos dentro de la misma palabra de Dios que nos cuentan, verdad, incluso Pablo y Bernabé, incluso Marcos, que estaban también con ellos, mira, da ella y la toda la dulce leche, les fue difícil, Pablo con Pedro, pero después se dan cuenta, hoy nosotros celebramos la fiesta de San Pedro y San Pablo juntos por ejemplo dentro de la iglesia, para darnos a entender este envío que hace el señor, es decir, yo les mando de dos en dos, yo les mando como comunidad, a pesar de las dificultades, que mañana, que ya busquen esos valores, sean capaces de renunciar entonces a sus intereses, pero el problema es cuando hay otros intereses y en realidad son esos los intereses verdaderos que nos mueven muchas veces, platita, que diemos, que pega, que amoye, que oponá, y ella pone entonces de la religión negocios, negocios, y entonces después queremos hablar y decir que todo lo demás está mal, verdad, todos los otros están mal, pero se oponá a ese negocio, bueno, entonces por eso el señor los envía a todas partes, a todas las ciudades y a los sitios donde él debía ir, es decir, que nosotros tenemos que ser los que vamos anunciando, abriendo el camino, verdad, para que el señor pueda llegar en el corazón y en la vida de los demás, y no se olviden que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos, rueguen, pidan, peñembo, ebe, yerure, es decir, fortalezcanse ustedes mismos para que todos tengamos esa fuerza necesaria de anunciar, de transmitir, de hacer llegar el mensaje de salvación, que así sea, que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el señor nuestras intenciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, señor que seamos misericordiosos, señor que seamos misericordiosos, por nuestra iglesia, para que las acciones pastorales realizadas expresen signos proféticos como anuncio del reino, oremos al señor, señor que seamos misericordiosos, por nuestras instituciones educativas, para que sean lugares y espacios de integración y convivencia fraterna, oremos al señor, señor que seamos misericordiosos, por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que se sientan con libertad para responder a la llamada del señor, oremos al señor, señor que seamos misericordiosos, por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al señor, señor que seamos misericordiosos, Dios Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos, sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera, confiaré, lo tendré, confiaré, me entregaré, confiaré, confiaré en ti, Señor, consagraré mi corazón, a tu amor, mi Dios, mi Rey. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor, bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, 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 ¡Oh, sana en el cielo! ¡Oh, sana en las alturas! ¡Bendito es el que viene en nombre del Señor! Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, juntos decimos la oración que él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Corredero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Danos, danos, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Descubro una verdad, mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte. Te ofreceré, te ofreceré, te ofreceré. Amén. Esto que somos, esto que soy, eso te doy. Amén. 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 Amén.